Esto es Hablemos de Moda, el podcast. El primer podcast de moda en México. Soy Claudia Cándano. Y Jordi Linares. Hola, hoy es martes de Hablemos de Moda, el podcast. Estamos de regreso en nuestra segunda temporada y estoy aquí con mi co-host. Yo soy Jordi Linares. Bienvenidos a esta segunda temporada. Ya los extrañábamos. Ya los extrañábamos y por eso hoy vamos a hablar de el Met Gala. El Met Gala se fue un año de la vida y nosotros nos fuimos dos semanas de la vida para regresar con todo. Y creo que este es el capítulo perfecto para empezar. ¿Tú qué piensas, Jordi? Que es un temazo porque todos están hablando de la gala del Met. Es el evento más esperado, los Óscares de la moda, como quieran llamarlo, pero ya hay toda una cultura alrededor de Met Gala. Y por eso vamos a arrancar con esto, que es arrancar con el pie derecho. Exacto. Estamos cansados porque son las casi 10 de la noche de lunes y acabamos de terminar de hacer la alfombra roja, pero estamos contentos porque estamos regresando muy bien. Y Jordi, ¿tú qué piensas de...? Bueno, ¿quieres decir cuál fue el tema del Met Gala este año? Sí, antes que nada, o sea, la temática era una celebración de la moda americana. La exposición se llama In America, a Lexicon of Fashion. Y, pues bueno, era muy ambiguo. No es como otros años que la temática es muy definida porque no puedes engrupar bajo una sola estética toda la moda americana. Entonces, por eso vimos de todo. Y creo que este tema surge de la necesidad como de regresar a las raíces después de la pandemia o durante la pandemia porque no se ha acabado. Y es un tema que yo creo que está de moda este año, ¿no? O sea, vimos Halston en Netflix y habla de la moda americana. Se ha hablado mucho de la historia de Ralph Lauren. O sea, como que creo que es el momento perfecto para hablar de los diseñadores americanos y mostrar su trabajo, ¿no? Claro, y creo que al principio hubo un poco de renuencia de algunas personas que decían ¡Ay, pero qué tienen! Y bueno, ¡ay, muchísimo! Pero creo que el tema de la exposición nos da para luego otro episodio, ¿no? Sí, luego hablamos de eso, pero bueno, empecemos con la alfombra roja que fue importante porque además hace mucho que no veamos una alfombra roja tan larga, ¿no? Estuvo eterna, eterna. Aparte dijeron que iba a ser una alfombra roja chiquita con poquitos invitados y nos mintieron, nos engañaron a todos. Eterna. Eterna. Oye, y quieres que... Sí, cero, poquitos invitados. ¿Por quién quieres empezar, George? Yo creo que por Emma Chamberlain, porque creo que algo que desató discusiones antes de que fuera a la gala era si iban a invitar influencers o no. Y bueno, Emma Chamberlain es esta gran youtuber que efectivamente estuvo invitada. Y creo que Emma Chamberlain es una verdadera influencer. O sea, a mí me impresiona como lo que hace se pone de moda, o sea, a los dos días con la generación Z. Y me gusta eso de ella como que realmente... Y además habla de lo que realmente cree y eso me gusta. Me gusta que usa muchísimo Vuitton. Y en esta ocasión, el look, la verdad es que me sorprendió. Porque no es el típico Vuitton. Digo, tampoco es que es el looksazo, ni estoy diciendo que es el mejor look de la alfombra. Pero creo que va muy bien con ella. Me gusta el make-up. Los aretes no me gustan tanto. Pero creo que el look muy bien. Yo de este look odio la falda asimétrica. No me gusta nada. Pero justamente creo que es la adaptación de Louis Vuitton a Emma Chamberlain. Ella es muy de ese tipo de cortes, de ser... Propositiva a su manera. Y se ve muy Gen Z. Sí, y se ve cool. Se ve como un poquito alienígena. Me gusta cómo se ve. Pero quiero ya pasar a mi novio Timothy. Bueno, a mi novio morro Timothy. Se ve, o sea, cómo le queda... Tú dijiste el otro día en tu Instagram que era el que mejor portaba Heider Ackerman. Yo difiero porque para mí la que mejor lo hace es Tilda Swinton. Pero el segundo mejor, sin duda, es Timothy. ¿Pueden compartir el spot? Pero para mí Timothy está ahí, está hasta arriba. ¡Wow! Lo hace increíble. Lo hace increíble. Me encantó cómo utilizó las joyas como... O sea, cómo... No es necesariamente unos anillos, sino el broche lo puso en los pantalones, en la corbata y los Converse. Sí, y justamente los Converse fue un poco utilitario porque antes de eso hizo un live en el museo. Entonces se fue caminando a su hotel o algo así. Y dijo que para estar cómodo se puso los Converse, pero lo que se ponga. No, estoy segura que los Converse son parte del look. O sea, es una forma de justificar sus Converse. Pero me gusta que está doblado el traje. O sea, como que es un look pulcro, pero a la vez con esta hondita medio urbana que le da onda, ¿no? A look. Me gusta. Sí. Y creo que también es algo de cómo Timothée es un experto usando pues estas piezas formales que se siente cómodo en ellas para modificarlas a su manera, a su gusto, y le quedan perfectas. Y además a darle a su edad, ¿no? Que está cool. A mí se me hizo que se veía muy hot. Pero de ahí paso a una que tengo... O sea, tengo curiosidad de qué pensó para ponerse ese look. Eva Chen, ¿por qué escogió ese look? Híjole, no sé. A mí también me tiene mind blown. Justamente, yo te encontré la referencia y dije, tal vez se quiere referir a la televisión cuando tiene glitch, como esa cultura americana de la TV, pero híjole, no. No, no, o sea, todo mal en ese look, ¿no? Creo que el zapato es lo menos malo del look. No, no me gustó nada, pero bueno. Sigue siendo Eva. Los guantes están terribles. Traía un look de Christopher John Rogers y puse ese va a Chen, pero Dios. Exacto. Cuando eres Eva Chen puede salir librada de ese popa. Exactamente. Oye, ¿y quién sigue yo? Luego está la senadora, Caroline B. Maloney, que no sé exactamente dónde es el vestido, pero lo importante no era de dónde era esta pieza, lo importante era que traía un mensaje de derechos igualitarios para las mujeres, que se me hizo muy padre. Eso me gusta porque, bueno, de moda no, o sea, este no es un tema que tenga que ver con la moda ni su look, lo vamos a evaluar ahí, pero me gusta que haga un statement como lo han, podría ser hasta Víctor and Rolf, no sé de quién es, pero podría ser un, como un estilo Víctor and Rolf, ¿no? Claro, porque además mucha gente se preguntará seguramente qué hace una mujer de la política en la Met Gala y está padre que ocupó la plataforma para dar un mensaje político, que me gustó mucho. Y me gusta que la hayan invitado, ¿no? Amanda Gorman fue host, ¿correcto? Sí, ella era una de las co-hosts, sí, voy a decir lo único que me gustó de Luke, que es el clutch del libro, porque bueno, ella es poetista y fue muy ad hoc el libro. De ahí en fuera, todo lo demás se lo puede quitar y no volverse a poner nunca. Me gusta el make-up, me gusta el make-up y el pelo también, pero ese vestido quinceañeroso de Vera Wang, híjole mano, nada, ¿no? Bueno, sí, el make-up estaba súper bonito. Oye, ¿quieres hablar de Brooklyn Beckham y de Nicola Peltz? Nunca puedo decir bien su apellido. La verdad es que, tú sabes, bueno, los dos amamos mucho a Valentino, pero traen una cara de que le estaban gozando tan poco que parece más portada de película de terror que un look de alfombra roja. Sí, y el fitting del traje a Brooklyn no me gusta. Me gustan los guantes rosa pálido, como que se ven bonitos con el vestido, pero pues no, nada del otro mundo, ¿no? Sí, que creo que ahí el guiño con los guantes era tratar de ser como un Jacqueline Kennedy, ¿no? Sí, tantito. Y uno de los looks que más me gusta de la noche es el de, ¿qué tal de la noche? Ya parezco, este, que estoy narrando la alfombra en I. Cuéntanos. Ella, el M. Hoff, me gustó muchísimo en Estela McCartney, me gustó que se ve futurista. En la foto que estoy viendo ahorita se ve raro porque parece que tiene un moño en la cabeza porque el fotógrafo, el camarógrafo que está atrás parece un moño, pero ese body está impresionante, me gustan los pantalones, este, los paperback pants, me gusta la transparencia, se ve bien guapa, se ve de su edad, está cool, ¿no? No sé si estoy fan de los... Él la tiene... No, es que él la tiene esa vibra, o sea, es durísima su energía de cool kit, porque a veces se va por el look que es medio nerdy con sus lentes, otras veces la vemos como hoy toda cool, pero siempre tiene esta vibra de que sabe lo que hace, se divierte con la moda, es apropiada para su edad y siempre tiene esta vibra muy padre. Sí, eso me gusta. Luego, Dan Levy, te gusta, o sea, tengo miedo de que te haya gustado este look, pero siento que no te gustó, ¿no? No, no me gustó. Y eso que es lo de mi amor, pero... Es lo de mi amor, pero, hijo, qué payasada es esa. Esos colores pastel, o sea, no sé, parece que salió de un... Es un teletubi mezclado, algo raro. Está raro, además es como graffiti, pero no... Lo único que me gusta es el volumen de las mangas, pero como que siento que él ha tenido... Este es un look desafortunado. Claro que esta es la alfombra roja para... Para experimentar. Para hacer lo que se te pegue la gana, ¿no? Sí, experimentar y hacer todo. Después de él, tenemos un favorito también. Di. Viene el padricísimo de Evan Mock, que aparte me da mucha risa que de todos los nuevos niños de Gossip Girl, él fue el único invitado porque definitivamente es el más cool. Y llegó aparte en otra de nuestras marcas favoritas, en Tom Brown, con un traje de bermudas, una máscara de látex. El saco tenía unos detalles como de pasadores. Está detenido en la parte de arriba del saco con la parte de abajo por como... Sí, no son pasadores, son... Seguritos. Seguritos, ajá. Y me encantó eso. Eso es parte de lo que más me gusta del look. Me encanta que estén shorts y se le ven sus tatuajes. Los calcetines y los zapatos son perfectos. El juego de los anillos, las uñas pintadas. Todo bien ahí, ¿no? Me encanta que salga la manga de la camisa con las mancuernillas del saco. O sea, se me hace perfecto. Él es un 10. Él es un 10. Sí. Y otra vestida en Tom Brown es Maisie Williams. Esta me recuerda un poco a... A Merlin Adams. Ajá, ajá, tal cual. Este me fue el nombre, pero me la recuerda, pero qué bonita se ve, ¿no? O sea, el look me gusta mucho. Las medias están increíbles. Me encanta cómo el juego de las medias y las mangas como también en transparencia y que se detienen del dedo. Las uñas no soy... Yo odio las uñas así, pero esas uñas se le ven cool. O sea, como que está redondito el look. Me gusta mucho. Estoy hablando del zapato. Maisie Williams me parece como de estos íconos de moda subestimados. Porque la verdad es que cuando ella hace Fashion Week, todos sus looks de red carpet son siempre súper cool. Y creo que no le invitan a demasiadas red carpets porque tampoco ha hecho tantas películas ni nada. Pero cuando la veo en front row me parece siempre un point. Para mí hay que tener los ojos puestos en esta niña. A mí también me gusta en front row, pero a mí justo en red carpets no me gusta porque suele irse hacia un lado más ñoño, más ñoñón, ¿no? Y ahora no, se fue como este lado más dark, más experimental y me gustó eso. Muy bien por Aria Stark. Luego tenemos a Barbie Ferreira, que se veía hot, hot, hot. La verdad es que se veía sexy. Siempre se ve sexy. No, no soy fan, o sea, siento tantito que parece un candelero, pero al final me gusta cómo se ve, se ve guapa. Esa vibra como medio victoriana se le ve muy bien. El detalle de las perlas en la cadera y en los brazos se ve cool. O sea, no soy fan del look, pero a ella se le ve increíble. No me gustó el make-up, eso sí, no. Sí, y hasta en la cabeza trae una perla. Exacto. Y sí, yo tampoco soy fan del make-up, pero el vestido le queda pintado. Sí. Billie Eilish, creo que Billie Eilish, desde que salió en esa portada de nuestra competencia, pero de UK, súper, como que enseñando cuerpo y güera y de pelo, como esta versión moderna de Marilyn Monroe, ha experimentado, o sea, ¿cuánto se imaginaban ver con un vestido de princesa Billie Eilish y un Oscar de la Renta en una alfombra roja? No, nunca, literal, ella sí cambió el chip completamente. Fue como de, ahora soy güera, voy a tener el estilo All Glam Hollywood con todo. Y de hecho, este look tiene un homenaje a Marilyn Monroe. Ajá. Que sí me gusta la bebé Eilish güera, pero en este look en especial la sentí muy señora. Es que yo la sentí que cero es ella. O sea, me gusta mucho el juego. Donde vi su personalidad es en el juego de las joyas, que son de Cartier, pero que tiene muchos anillos de diamantes, las pulseras, como que ahí sentí que vi a Billie Eilish. En los demás, la verdad, no. O sea, podría ser, si la ves de reojo, podría ser Lady Gaga. Hasta las uñas las tiene cortas. Qué rara, ¿no? Te acuerdas que nunca terminaba de convencernos Billie Eilish antes, pero algo que yo siempre decía, que me parecía heavy, como todas las marcas hacían el mismo diseño para Billie Eilish, pero con los códigos de la marca. Y ahorita, pues ya, es una más. Y era como muy respetable, ¿no? O sea, era ella y su estilo. Pero bueno, también se respeta que cambie de opinión y ahora quiera ser más glamorosa. Está bueno que se dé sus temporadas, pero... Que se quitó el pelo verde y así, pues sí. Ya también. También es que es bien chiquita. O sea, tiene 19 años. Podría seguir con el pelo verde mil años más y no importaría tanto. Oye, ¿te gustó una Omio Sake en Buitón? Ni tantito. ¿Nada? Híjole, es que... No, es que... O sea, el pájaro en la cabeza. O sea, ese pelo... No sé, se me hizo rarísimo. Yo quiero aplaudir al que le hizo el pelo. Sí, a mí también. Pero el pelo me parece una obra de arte. No se puede... O sea, no estoy diciendo que me gusta. Solo estoy diciendo que qué cañón hacer ese pelo. Sí, es una escultura. Eso sí. Pero luego, la capa que trae con los solanes... No. No me gusta. Siento que son alitas. Bueno, lo único que sí te gusta a ti de este look son los zapatos. Que eso sí, guau. Las botas están perrísimas. Eso sí me gusta. Pero no, en realidad este look no me gusta. Solo quería hacer un shout-out a ese pelo. O sea, sí me impresionó el pelo. Aparte, lo siento hasta como medio de inspiración oriental. Sí. Y la temática era América. Exacto. Bueno, pero también aquí, ahí vamos, con Lil Nas X en Versace, que es el Lady Gaga de esta alfombra. Así como lo fue... porque se fue descubriendo como Lady Gaga en el 2019. Yo me desmayé y me volví a levantar. Me dio vida a ese look. Ya sé que te dio vida a ese look. La capa es muy impresionante el look. O sea, sí, 100% estoy de acuerdo. No me dio vida tanto, pero sí es impresionante. A mí la segunda capa, que es la armadura dorada, me parece espectacular. Se me hace muy cool. Se me hace que es muy él, que siempre usa como estos looks versachescos. Siempre usa Versace, bueno, casi siempre. Y que usa Versace como muy... mostrando su cuerpo y así. Y eso está padre. Y creo que esta es como la versión postmoderna de eso. Sí, claro. Y además, justo como que leí en Twitter como de... Sobre este look en especial, que es la armadura, que decían como de... ¡Wow! Lil Nas X nos está dando a un Terminator gay. Entonces me dio risa porque ahí estaba como haciendo vínculo con la cultura americana y con este activismo de Lil Nas X, que siempre dice que él va a impulsar la agenda gay sobre todas las cosas. Y sí. Y me gusta cómo termina... Y me gusta cómo termina el... O sea, así como Lady Gaga en sus... En sus top y calzones aquí, Lil Nas X quedó con un bodysuit. Sí, con un bodysuit súper hot lleno de Swarovskis. Me encantó. Sí, ¿eh? Sí está padre. Y además ese trabajo como en conjunto con... Con... Este... Donatella. Se me hace padre porque siento que lo planean juntos, ¿no? Y seguro se divierten muchísimo. Sí, seguro sí. ¿Te gustó Serena Williams en Gucci? No, es que no pude dejar de pensar en J-Lo en el Super Bowl con esa capa gigante de plumas. O sea, siento que es la versión met de esa capa. Pero... O sea, bueno, tú sabes que... Que amas Gucci. Para mí más es más. Me encanta, me encanta la capa, la verdad. Y amo Gucci. Es como un flamingo. Bueno, un millón de flamingos ahí encima de ella. Sí, eso es lo que... O sea, sí me gusta. O sea, tengo mis sentimientos encontrados. Pero sí se ve... Se ve cool. Que es lo que... Que es lo que importa acá, ¿no? ¿Sabes qué? No, no fui fan del pelo. No, no fui fan del pelo. No fui fan del... Como de la parte de abajo en encaje plateado. Creo que tiene la intención de que se vea la Jackie. Sí. Pero no se ve. O sea, como que al final... También Serena es corpulenta. Y entonces con esa capota siento que es mucho. Pero digo, la verdad se ve padre. Sí me gusta, pero no me... Pero... Cero es mi favorito. No, para nada. O sea, creo que... Sobre todo el look completo no me gusta. Pero la capa la amo. Y ya. Oye, hubo muchas mujeres vestidas de... Este... De Oscar de la Renta, ¿no? Sí, hubo muchísimas. Ana Wintour y Benana de la Renta. En Oscar de la Renta. En Ana de la Renta. En Oscar de la Renta. También. Calla. Sí. Pero justo esos son de mis menos favoritos, la verdad. Bueno, o más bien, como diríamos por aquí... Son panecitos sin sal, ¿no? Exacto. Ni vale la pena comentarlos. Vámonos a los interesantes. Oye, ¿quién sigue? Sigue Grimes en Is Van Erpen. Que... Bueno. Is Van Erpen es espectacular. Siempre nos ha gustado mucho. Y Grimes le dio este toque... Muy Grimes. Súper raro. Que iba con una espada y con un libro. Sí, está ese... Sí, me encanta... Lo que me encanta a mí de Iris, y siempre lo digo, es el movimiento y la construcción de los vestidos que parecen como, pues sí, una obra de arte. Me gusta que lleva su cubrebocas plateado como tipo... Como tipo una armadura también, y eso se ve padre. Se ve... Se ve... Es como una Juana de arco moderna. Está cool. Megan Stallion... También estaba padre. Se hizo una acuelita que me gustó. Ah. Y sabes a quién me recordó un poco a... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esta morra de euforia? Ah, Hunter Chauffeur. Ah, sí. Me la recordó tantito, como el estilacho. Oye, Jor, ¿y te gustó Megan Stallion en Coach? O sea, ella se me hace muy cool y siento que podía hacerlo mejor. Me gustó ver Coach en alfombra roja, que casi nunca sucede, pero hasta ahí. O sea, se me hizo un look X. Sí, o sea, nada que mencionar. Sí. Y algo que... Luego también... Ah, Dino, Dino. Ah, no, lo que iba a decir es que algo que me gustó mucho fue ver a Elliot Page en su primera Red Carpet como Elliot. Sí, a mí también me gustó. Me gustó que... Siento que le queda un poquito grande su look, pero me gustó. Y me gustó que fuera Versace, me gustó la rosa verde. Siento que... Además, parece que tiene 16 años. O sea, no manches. No, ya se parece que es del crew de Generación Z que llegó. Sí, parece bebé, o sea. Oye, y Manny Ben Harris-Reed, ¿te gustó? Siento que era de Carnaval de Río de Janeiro, ¿no? No, la verdad no me gustó. Yo amo a Harris-Reed, me encantan esas estructuras que hace como de las crinolinas, pero este en particular no me mató. Sí, estoy de acuerdo. Me gustó más cómo iba él, con todo de blanco y también con su penacho ese, me gustó más él. Iba en Dolce, ¿no? No, también iba en Harris-Reed. Ah, ¿sí? Oye, ¿y qué pensaste de Isa? Que fue polémico el look, porque leo los comentarios en muchos lados acerca de su look y... Y no sé, creo que a varios los decepcionó, pero a mí se me hace que se ve muy guapa. A mí también se me hace que se ve guapísima, y de hecho, como que trae el maquillaje con las facciones mucho más fuertes. Yo siento que ya está entrando en personaje de María Félix. Me encanta que lleve la joya Serpenti en la mano de Bulgari, o sea, esa serpiente me fascina, se me hace muy cool. No me encantó que llevara los labios como vino. Me hubiera gustado más que se viera como toda nude de la cara, eso me hubiera gustado más, pero se ve guapa. Ella dijo que la inspiración era Rita Hayworth y el cine de los cincuentas, por eso, de hecho, de un lado, en una mano llevaba un guante. Pero sí, a mí sí me gustó. Sí, me gusta cómo se ve, se me hace que se ve hot y que sí está viendo su inspiración. ¿Te gustó? ¿Te gustó Kim Petras? Híjole, no, se la voló. Kim Petras es la que llevaba el caballo en el pecho, y luego la cola que llevaba era tal cual, una cola de caballo. Es como el nuevo cisne de New York, pero híjole, mano. Claro, si hubiera sido la temática camp, órale, pero para esta se la voló. Se la voló. Y bueno, Carly Closs, que iba con Wes Gordon, vestida en Carolina Herrera, es la misma Carly Closs de siempre, no mucho de qué hablar. Él se veía hot, pero tampoco mucho de qué hablar, ¿no? No, siento que es lo mismo, justo como dices, la misma Carly Closs de siempre. Ella te va a dar el look de supermodelo, pero nada demasiado interesante de propuesta. De acuerdo. ¿Qué opinaste de Troyes, Iván? Me encanta que vaya. No, amo. Ya sé. Me encanta que es como medio fetichista su look, que va de vestido, las botas están perras. Se me hace que se ve súper hot. Claro, y además justo está debutando la nueva línea de Altu Sarra, que se llama Altu, y también es como súper minimalista, va aparentemente sencillo, pero no trae ahí un collar heavy de diamantes. No estoy seguro de dónde sea. Seguro es Cartier, pero me gustó mucho cómo se veía. Sí, se veía cool. También me gustó Pete Davidson en Tom Brown, y que llevaba una joyería que mandó a ser inspirada en su papá. Sí, eso fue el detalle de tiempo. Así te hago llorar. Fue el detalle de tiempo, pero me gusta que va en falda, que lleva, es como esta reconstrucción masculina, que se ve, o sea, que me gusta, ¿no? Porque la lleva cómodamente. Y es otro más que ve en Tom Brown, o sea, que ya es ahorita, vamos a la mitad de la lista, y creo que Tom Brown tiene a los mejores vestidos, me encantan. Ya, y se está echando un quien vive de cantidad con Versace por ahí, ¿eh? Hay mucha Versace. Sí, también hubo mucho Versace. Luego, otra de tus favoritas, Claude, pero creo que esta vez te decepcionó. Tracy Ellis Ross, ¿qué opinas de ella? Es que me quiero matar con su pelo, te juro, no puedo con el pelo. Va en Valenciaga Couture, y me gusta cómo se ve, y me gusta el look, es más, no, te digo que no me gusta. O sea, quiero que me guste ese look de Valenciaga Couture, pero no, la verdad no me gusta. Es que sabemos los alcances que tiene Tracy Ellis Ross, ella puede hacer los mejores looks posibles, y con este, la verdad, creo que se quedó corta. Pero sobre todo por ese pelo, porque el pelo ya te distrae del resto del vestido. Sí, no, qué bárbaro. Y también, otras que qué bárbaras son el squad de Jeremy Scott, híjole, mano. Es más, digo, vamos a detenernos ahí. Estábamos hablando de ti, Ina Sheik y Lourdes Levan. Bye. Maluma se ve hot en Versace, ¿no? Creo que es el Lil Nasec de, ¿qué eran los Golden Globes cuando iba de rosa, aquella vez, en piel? Eran unos premios musicales, creo que eran los Emmy. Ah, no, los Grammy, eran los Grammy. Ah, los Grammy. Y creo que por ahí es el look de Maluma como inspirado en eso, pero me gustó que llegaron Maluma y Donatella casi juntos y se veía Padre Rojo con Blanco. Sí, me gusta mucho que Donatella haya acogido a Maluma en su squad. Sí, estuvo padre. Y además con el pelo güero, o sea, se veía padre el look de los dos juntos. Sí, porque el primer año que fue Maluma, la Met Gala, el Miss Scott, nadie lo peló al pobrecito. Y creo que ahorita sí ya le hicieron más caso. Sí. Míralo nada más. Y bueno, y el look de Donatella estaba cool, ¿eh? Podría ser una novia chida, para una novia, ese está bueno. Estaba cool, pero esa bolsa que llevaba como con la bandera estadounidense, fatal. Está horrible. Sí. Oye, y tú tienes un dato curioso, como siempre, del look de Kris Jenner de Alexander McQueen. Ese look de Kris Jenner es un bitch stole my look, porque lo usó la hija de Anna Wintour hace como dos o tres años. Igual, era un McQueen con la flor en el saco, pero ella lo llevaba en rojo. Entonces, tras, tache. Tache. Está bien repetir, pero no en la Met Gala. Sí, exacto. Bueno, ahorita tú tienes un crush con Megan Fox. Yo nunca tengo tanto crush con Megan Fox, pero sí tengo que aceptar que qué bárbara. Es que lleva como un año que cambió de stylist, y en serio, lo he estado haciendo súper bien. Y creo que esto es una mezcla entre la nueva Megan Fox y la vieja Megan Fox, porque la vieja Megan Fox solo se trataba de verse sexy. La nueva ya le mete moda, usa cosas oversized, y aquí es un mix porque otra vez se ve súper hot. El fleco. O sea, creo que el beauty look, todo bien ahí. El look, o sea, a mí el vestido no me encanta, pero pues es Megan Fox, lo puede hacer como quiera, ¿no? Sí, y aparte fue, o sea, una cosa muy imposible de hacer. Tuvieron que volarlo por partes desde la India. Ya sabes, esas cosas de vestidos complejos. Ya sé. Oye, ¿el Lord te gustó en bode? Pues es que es muy Lord, ¿no? Sí, es muy Lord. No soy el más fan, porque me recuerda a Lana del Rey en Gucci hace unos años. También con el tocado, como con esta onda muy divina, y no sé. ¿Era para el que era, cómo se llamaba esa gala del mes? De Heavenly Buddies. Ajá, era como para Heavenly Buddies. Ajá. Sí. Pero se ve, o sea, me gustan los zapatos, que va, siento que es como un vibe, los zapatos como de Jill Sander, y como, también me recuerda tantito el look a las hermanas Olsen. O sea, como que hay cosas que están bien y otras que están muy mal, ¿no? Sí, hay muchos elementos que me gustan, sobre todo que es muy ella, pero te digo, o sea, pienso inmediatamente en Lana del Rey hace unos años, y no está tan cool como el de Lana del Rey. Correcto. Valentina Zampallo, Eva Eniris Van Harpen. Pero ya dije que me cayó mal por ridícula. Sí se pasó. O sea, ¿por qué hizo esos movimientos con ese vestido? No, fíjate que no es el mejor vestido de Iris, la verdad. O sea, pero ¿qué es ese movimiento de como volando las alas? Ay, no, me pareció, es cuantos. Sí, como campaña noventera de moda. De las alas, ¿ves? Aquí no te voy a decir lo que digo. Qué desperdicio. Oye, Emily Blunt, que también iba como de Heavenly Body, pero iba en Miu Miu, se veía muy guapa, ¿no? Sí, también se veía espectacular. O sea, ese vestido con transparencia y aplicaciones metálicas, pero la capa que es como por debajo, que le pasa por debajo del pecho, me encanta. Sí, a mí también me gusta. Ese me gustó. O sea, se me hace que se ve impecable. También de pronto siento que Emily Blunt no causa demasiado ruido en las alfombras rojas, pero lo hace muy bien. Y sobre todo en mi mente, mi sinapsis es como de, wow, Emily triunfó en la vida. Sí. Me encantó, me encantaron los Bieber. Qué bárbaros. Se veían hot, ¿no? Se ven espectaculares. O sea, la verdad es que yo tengo un gran crush con Justin últimamente. Y, bueno, Hailey, ni hablar. Hailey también está hermosa. Me encantó que llevo con lentes. Ajá. Es como una, no sé, Brigitte Bardot. No sé, como que me da entre Brigitte Bardot, Kate Moss. Se ve súper hot. Qué bárbaro ese vestido de Saint Laurent. No, qué bien, qué buen look. Justin Bieber iba vestido de su propia marca, de Dree, pero con un traje, con uno. Los pantalones tienen un corte medio acampanado padrísimo. Y creo que ellos son una pareja que se ha sabido complementar padrísimo. Son de los que maduraron en la moda juntos. Sí. Y me gusta que ya dejó Justin su momento homeless. Y que se cortó el pelo. Se ve, como que se ve más cool, ¿no? Y me gusta que va con unos Air Force One de Nike pintados. Siento que él los pintó. Seguramente. Me gustó mucho. Bueno, y luego también vimos una foto de Hailey Bieber sin los lentes, que también se ve bien guapa. Como que además se le oscurecieron el pelo. Se ve bien bonita, la verdad. Sí, llevaba un make-up, no make-up, se vea natural, cool. Y bueno, le quedaba espectacular el vestido. Y luego tenemos otro caso por ahí. Híjole, es que, te voy a decir algo. Para mí lo único que rescate el look es que yo veo esto y sí pienso en Norteamérica. Bueno, en Estados Unidos, ya sabes. Yo pienso. En esta cultura western americana. Sí, yo pienso en Ralph Lauren. O sea, nunca dudé que esto fuera Ralph Lauren. Me recuerda tantito a Studio 54. Tiene como ahí un momentito de Studio 54. Pero, híjole, mano. Está grave ese look. Es como la tejana que descubrió petróleo y ahora está hablando. Yo te iba a decir que parece tejana. Sí, esa es esa, le atinaste perfecto. Oye, Kim Kardashian en Valenciaga. Ya, no nos detengamos más en la tejana. La amo. Me encantó Kim Kardashian en Valenciaga. Me encantó. O sea, se me hizo un luxazo. Se me hace que para eso es la Met Gala. Lo puede hacer, es Kim Kardashian, lo puede hacer. La bota, la bota vestido, pantalón, pasamontañas. O sea, todo, la bota es todo el look completo. Se va armando así, ¿no? Sí, y justo lleva como un mes saliendo con estos looks que parecen de American Horror Story en donde está ya toda tapada y le van muy bien. O sea, también qué evolución pensar en la primera, en la Kardashian de la primera Met Gala a la que fue con ese vestido estampado de flores a esta Kim Kardashian súper pulida. Ya, de acuerdo. Mira, íbamos a hablar de muchas más, pero nos las vamos a saltar, pero vamos a llegar a Shawn Mendes y Camila Cabello. Por Dios. Qué crimen. Estoy molesta. O sea, ¿qué les pasa? Es que, o sea, ya sabemos que los dos son súper hot, que son una pareja muy hot y agradecemos por bendecirnos con sus cuerpos, pero no en este evento. No, 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 todo mal ahí. O sea, el vestido de Camila, los dos van vestidos en Michael Kors y, ay, Jesús. Pero se ven taqui. Se ven graves. La verdad. Sí. Olivia Rodrigo me gustó en San Laurent. No es mi look favorito de San Laurent, pero se ve chula. Me gustaron los aretes muchísimo. Se veía muy, muy bien. Y también es justo muy apropiado a su edad, en su momento de fama, de ser la nueva gran popstar. Siento que eso parece. Sí, exacto. Y me gustó también muchísimo. Bueno, no es que me gustó muchísimo, pero se me hace que se ve súper hot. Lupita Nyong'o en Versace y ese pelazo se veía espectacular. Es que Lupita me encanta que ya pasó, bueno, pues hace unos años, pero ya pasó esa etapa de ser muy cursi como cuando se convirtió en este fashion icon de los Oscars y ahora es bien experimental y me gusta. Sí, me gusta. ¿Te gustó, te gustó Cintia Eribo? Cintia Eribo, también siempre se me hace muy divertida. La verdad es que no sé, no sé qué traía, pero sus uñas me encantaron porque eran como uña joya y además traía unos diamantones puestos que combinaban con su uña y también se veía hot. Sí, me gustó como se veía, yo siento que es McQueen, pero no estoy segura por las flores del busto, pero no estoy 100% segura. Pero sí, me gustó, o sea, me gustó. No me mató, pero sí me gustó. Ajá, hasta ahí. Tú también tienes otra cosa de Jennifer Hudson que es un buen pack, ¿no? Sí, justo Jennifer Hudson me gustó porque va en AC Factory, que es la marca de Albert Elbas, que acaba de fallecer este año. Entonces es como le hice un homenaje a Albert y me gustó que estuviera presente. También se ve muy guapa ella, tampoco es el luxazo, pero se ve bien. Pero se ve guapa y es un look que a ella le queda bien, ¿no? El beauty look y el pelo se le ven espectaculares también. Se ve muy diva, justo. Y fue el regreso de Gigi Hadid a las alfombras, después de ser mamá, se ve guapa, se ve equis, pero guapa. Se ve muy guapa, me recordó a Jessica Rabbit, o sea, yo todo lo quise en elibar. Ah, sí. Todo quise pensar en qué parte de la cultura americana está reflejada aquí y para mí es como Jessica Rabbit. La Rosalía... La Peli Roja llegó. Ya, sí, llegó Peli Roja. La Rosalía, ¿a quién te recordó de la cultura americana? A mí, a nadie. Otra vez películas western. Sí, me gusta cómo se... Me gusta que usó Rick Owens y Rick Owens no es la primera opción casi para nadie, para las alfombras. Me gustan las botas de Rick Owens, pero deben fuera como que look... No sé. No, sí. La verdad es que también creo que pasó un poco sin pena ni gloria por la alfombra roja, la Rosalía. Totalmente. Zoe Kravitz, qué barbaridad es el looksazo. Esto es un look Zoe Kravitz, ya. O sea, siempre tiene como este statement, como cuando se puso el bra de Elsa Peretti para Tiffany, que es icónico ese look. Y este me lo recordó, pero ahora en Saint Laurent se ve ultra hot. Claro, ese vestido de cadena le queda perfecto, otra vez en transparencias, como que ya también ha hecho la transparencia. A veces lo hace con encaje, a veces con cadena, pero también es parte de Zoe Kravitz. Sí, el chongo está padre. Se me hace que se ve muy bien. Culsísima. Un gran fail es Kirsten Stewart en Chanel Jesus. Es que el pelo estaba horrible. Es que parece que... Ese fleco que se hizo... Sí, no, es que... Qué barbaridad. El fleco, la cola de caballo, el saco, el pantalón. O sea, todo mal ahí, ¿no? Es cañón porque un día puede ser la más cool del mundo y aparte siempre en Chanel. Y de pronto hace ver Chanel como la cosa más espectacular del mundo y de repente se aumenta 70 años. 200 años. Sí, está cañón. Ajá. Pues sí. Y final de año saltó Kendall Jenner. Ah, Kendall Jenner. Nuestra Kendall. ¿En qué iba Kendall? En un vestido... También era un vestido como de transparencia, muy naked dress, con mucho cristal. Era Givenchy. Era Givenchy, sí. Se veía guapa. Se veía muy guapa y siento que es como un homenaje a cuando Kim Kardashian llevó Givenchy, que también era Super Naked Dress. Ah, sí, también. Hubo mucha cristalería aquí. Mucho vestido con cristales. Hubo mucho Iris Van Herpen. Hubo mucho Saint Laurent. Mucha masculinidad deconstruida. Ajá. Mucha masculinidad deconstruida. A ver, ¿tu favorito? ¿Mi favorito? Ay, me vas a dar la chance de más de uno. ¿No? Mi favorito es... No, no, no. Porque tal vez son dos en uno. Bueno. Evan Mock. ¿Evan Mock es tu favorito? Evan Mock en Tom Brown. ¡Órale! Pensé que iba a ser Lil Nasek X. Lo dudé muchísimo, pero Evan. ¿Ah, sí? Sí. Pues mira, yo aunque quisiera que fuera Timmy, esta vez no va a ser Timmy, van a ser los Bieber. Uf, sí, de acuerdo. Como este look medio gangsta, me gustó, estuvo cool. Y como bonus, les dejamos a Trois Iván. Oigan, pues esto fue Hablemos de Moda, el podcast, y nos escuchamos el próximo martes. Bye. Adiós. Hablemos de Moda, un podcast de Grupo Expansier. ¡Hablemos de Moda, un podcast de Grupo Expansier.